es una mapa un mapa un mapa que es igual que el lago real exacto entonces dónde estamos aquí y vamos a ir con la lancha viendo estos pueblitos no y vamos a parar alguno nos enseñarán cómo se hace el algodón plantas medicinales vamos a seguir por estos y vuelta para acá no sí y es hora y media de todo el recorrido en lancha madre mía vale pues ready vamos